Uno, 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 súbelo Vengo con un flow, hijueputa, vengo con un flow, hijueputa Hasta abajo dale, hasta abajo dale, flow, hijueputa Esto es pa' las motoristas que se van en cuadrilla Desde Carolina hasta La Puntilla, mucha guapería con babilla Esto es puerto, repuñeta, desde las Antillas Los maleantes que guarden los cañones, hoy hoy se baila con cojones Uruguay Rome, cocinando reguetones Con aceite de freira y capurrias en piñones Hasta abajo sucio con toda la pandilla Sudando agüita de alcantarilla, esa nalga dándome rosquilla Son más peligrosas que los turistas sin mascarilla Pegando con todos los nudillos A la Villa Margarita en Trujillo Con un Philly, con un cinquillo, Crystal Light Un galón de agua y ron limoncillo Se siente real cuando el residente narra Porque a mí nadie me escribe las barras Clase de gratis sin pizarra Directamente el barrio, música sin piano y sin guitarra Escribiendo música sin prisa No monetiza pero los pelos te eriza Pa' el carajo los charts, la verdadera copa Es tener a toda la disco chichando con ropa Aquí no hay fórmula, esto es orgánico Colonizamos hasta los británicos Cuando yo parto el beat, nivel satánico La competencia está con ataque de pánico En esta pendeja, tirando lírica Soy el cabrón, papá, de tu fucking papá Lo tuyo es guau, guau, guau Lo mío es ratata Tú eres una cebra y yo soy guay lion, pa' Vengo, 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 vengo Vengo con un flow, hijo de puta Hasta bajo, dale, hasta bajo, dale Vengo con un flow, hijo de puta Vengo con un flow, hijo de puta Hasta bajo, dale, hasta bajo, dale Flow, hijo de puta Estaba pa'l barrio, pa'l punto, pa' los defunto Pa' los pana presos pero siempre juntos Pa' los que no chotearon e hicieron tiempo Los que nunca barbulearon y están saliendo de cora Pa' los que fuman y están bebiendo Y hasta pa' los que andan hueliendo Pa' los calleful que le siguen metiendo Y pa' todo el que esté jodiendo me copia Pa' los del wey sacao y el budín del Kina Y todas las titeritas que maquinan Pa' las que se escaparon y se perfumaron Y hasta los pantisitos se combinan Pa' los que no llamamos ni nos reportamos Y terminamos el hangue al otro día Pa' todos los que fumamos y nos emborrachamos Y sin cojones no tienen lo que nos digan Pa' el que se medica y le pican la vitamina Dos poesies y mi gasolina Baile típico de marquesina Pa' que sude caldo dioso con la menos fina Pa' los que la discola tienen lista Y están perreando en la pista Pa' las que andan buscando sus terroristas Y pa' las que viran el cuello como el exorcista Pa' las cochebomba y las más sanitas Y a las que se les nota en la carita Los muchos que han bailado aunque se resistan Y se la siguen dando en la más santita A las que culean y los que perrean Pa' los de la vía y los que la menean Pa' los del fogón y los que se culean Y pa' los real chiques nos frontean Vengo con un flow, hijueputa Vengo con un flow, hijueputa Hasta bajo, dale, hasta bajo, dale Flow, hijueputa Vengo con un flow, hijueputa Vengo con un flow, hijueputa Hasta bajo, dale, hasta bajo, dale Flow, hijueputa Gracias por ver el video.